Lectio Divina del Santo Evangelio de hoy, miércoles 31 de Enero del 2024 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de iniciar la lectura orante del Evangelio que Dios nos regala en este día, pidamos la asistencia de su Espíritu Santo diciendo Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros, sus hermanos? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, en este momento de meditación, podemos resaltar los siguientes puntos y confrontarlos con nuestra vida. Primero, Jesús llega a su tierra junto a sus discípulos, y aunque se asombran de sus enseñanzas, se cuestionan porque creen conocerlo desde niño. Quizás en su niñez no notaron nada especial. Por lo tanto, ahora no se permitían ver la divinidad que habitaba en él. El creer conocerlo, el saber que era el hijo de María y José el carpintero, no les permitió abrir su corazón a sus enseñanzas. Es probable que en nuestra comunidad suceda igual, que no veamos al que se ha capacitado por mucho tiempo y vuelva al pueblo todo un profesional. Puede que desconfiemos de su conocimiento o desvaloricemos su trabajo. Todo porque ha crecido en un hogar humilde o porque en su época de inmadurez no fue tan responsable. Hoy estamos llamados a evitar que la envidia se apodere de nuestro corazón, para que podamos valorar la sabiduría de Cristo y de los hermanos de nuestra región. Preguntémonos, ¿he llegado a desconfiar del conocimiento de mis hermanos? ¿He sentido envidia por su éxito? Segundo, Jesús afirma que todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Porque pudo notar la hostilidad de sus conciudadanos, la desconfianza y la falta de credulidad. Muchos de otros lugares valoraban sus enseñanzas y se maravillaban con sus obras. Fueron multitud de los que lo siguieron y recibieron sanación. Ahora que Jesús había querido llegar al lugar donde creció, quizás con la intención de ayudar a sus parientes y amigos, no lo aceptaron. Es triste pensar que ni su familia lo respaldó, al contrario, se sintieron ofendidos y lo despreciaron por su sabiduría. Aunque es triste decirlo, en nuestra sociedad hay familias que viven la misma situación. Sienten celos del triunfo del otro y buscan dañar su reputación. Hoy estamos invitados a alegrarnos por lo bueno que le sucede a nuestros semejantes. A darle gracias a Dios por el privilegio de tener un amigo, vecino o familiar exitoso. Llamados a escuchar y acoger a Jesús en nuestro corazón, preguntémonos, ¿realmente estoy acogiendo las enseñanzas de Cristo? Como último punto, Jesús al no poder obrar en su región, parte con sus discípulos a los pueblos vecinos. Los habitantes de su pueblo perdieron la oportunidad de que Cristo obrara en sus vidas, de ver grandes milagros y sanaciones. Es que Él no obliga a nadie a que lo escuche o lo acepte. Nos deja en libertad de elegir si lo dejamos entrar en nuestros corazones o lo rechazamos. No debemos dejar que Cristo salga de nosotros, no lo expulsemos de nuestro hogar. Al contrario, invitémoslo a ser parte de nuestras vidas, escuchemos sus consejos y sigámoslo. Concluyamos preguntándonos, ¿cómo ha sido mi comportamiento al escuchar las enseñanzas de Jesús? ¿He sido hostil? ¿Lo he recibido con agrado? Oremos. Padre Santo, ayúdame a disponer mi corazón para recibir con amor y fe a Tu Santísimo Hijo, Jesucristo. Permítame confiar en sus enseñanzas, acogerlas y llevarlas a la práctica. Aumenta la fe de mi comunidad para que todos sepamos apreciar y maravillarnos con sus obras. Te lo pido por los méritos infinitos de la sagrada vida, pasión y muerte de Tu Hijo Santísimo Jesucristo, nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reserva a Tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a Tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transformame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Hermanos, en este momento de la contemplación, escuchemos en silencio la voz de Dios en nuestro interior. Contemplar es abrir nuestro corazón y dejar que Dios obre. Dejémonos interpelar, consolar, conmover por la palabra de este día. Amén. 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 En este último momento, estamos invitados a configurar nuestra vida con la persona de Cristo. Amén. 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 comunidad a confiar más en la palabra de Dios, a escucharla con mayor frecuencia y obrar según nos enseña. Amado Dios, gracias por tu palabra, por tu evangelio. Ilumínanos, protégenos y bendícenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este preciado tiempo de oración con nosotros. Suplicamos a Dios que todas sus intenciones sean atendidas y sus vidas renovadas por la palabra divina. Recuerda apoyarnos comentando, dándome gusta y en especial compartiendo este video con tus contactos. Así podremos llegar a aquellas personas que más lo necesiten. Que tengas un miércoles lleno de bendiciones. Te saluda tu hermano Daniel de tu canal Madre del Rosario.